Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de Ex pareja segunda, quincena de septiembre. Ya empecé hace unos días. Acá arriba te pincho la lista de reproducción de este mes. Si todavía no viste tu video de la quincena anterior, Capri, te invito a que lo hagas. También lo tenés acá arriba. Vamos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Bien, vamos a utilizar baraje egipcia, Raider White, Osho Zen, Lenormand y tienes un consejo de tu arcángel. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, vamos ahora a sacar Raider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que suba un video. O cuando veas el streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita, así que YouTube te avisa cuando estoy online o suba un video. Compartir este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Capri. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien, vamos a sacar ahora tres Osho Zen, así tenemos más data. Las gemas las voy a empezar a subir en Instagram, Supernova y un Bajo Tarot, seguidme. Ahí subo interactivos con gemas, así que bueno. ¿Hoy subió uno? Como siempre digo, Capri conectada con el mensaje del Tarot, que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo damos vuelo al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Si tú sos Luna, Ascendente, Venus o Capri, este video es para vos, ¿ok? El vacío, el papa, el silencio. Bueno, super claro el mensaje de Osho Zen, lo vamos a leer en un ratito. Vamos a ponerlo acá. Osho Zen. Ahora vamos a sacar una carta del enorme. La cigüeña. Me imagino que ya saben qué significa. Para Capri. Y ángeles. A ver, un arcángel para vos, para esta quincena. Conectá con ese mensaje, búscalo si no lo conoces. Este me llama la atención. Camael. Busco el significado, Camael. Seguro el mensaje va a adecuarse a la situación que estás pasando, ¿sí? Vamos a empezar con tu interpretación. Segunda quincena de septiembre, Capricornio. Vamos a decir primero los signos que veo más involucrados en la lectura. Igual, claramente hay que ver qué ascendente tiene tu ex y, bueno, eso. Virgo. Sagitario. Cáncer. Pisces. Escorpio. Leo. Aries. Bueno, esos serían los signos. ¿Bien? Con que seas Capri ya es suficiente porque va a haber seguro mucho acá para vos. En cuanto a los sentimientos, me sale el ermitaño con la estrella como dos arcanos mayores y después de manera invertida el 6 de copas y el 10 de paz. Creo que esta persona en su momento tomó una decisión infligible, algo súper determinado que llevó a que, bueno, claramente tomar el camino del ermitaño. El camino del ermitaño es el camino de la evolución, pero de manera solitaria, solo, sola, yendo adelante, aprendiendo lo que el universo quiere, pero de manera sola, ¿sí? Con él o con ella misma. En su momento esa decisión es muy probable que haya sido cortar con los sentimientos de manera mental, emocional y de todas las maneras posibles, pero más allá de todo el esfuerzo. Esta persona sigue teniendo una conexión emocional súper grande. En la carta de la estrella habla sobre que, más allá de que tiene los pies en la tierra, un pie en la tierra, ¿no? Donde están todos sus proyectos y su tema personal. También tiene un pie en el agua que es donde estás vos, que son los sentimientos, ¿sí? No perdió la fe para nada de que en algún momento vuelvan a conectar, ¿sí? No veo en este momento una conexión de pareja en el sentido de decir, tengo ganas de que mi corazón esté en pareja porque sale el ermitaño. El ermitaño es la soledad misma, ¿sí? Más allá de que haya sido algo que no se pudo, digamos, tomar otra decisión. En cuanto a la mente me sale la carta del sol, la carta del ocho de espadas, el rey de copas invertido, el rey de espadas invertido. Se ve que claramente esta persona estuvo entre la espada y la pared, ¿sí? Por alguna situación, atado de pies y manos, donde no tuvo más que decir, bueno, me tengo que ir, quizás eran las excesivas discusiones o desconfianza. Pero bueno, mentalmente esta persona te sigue viendo como su pareja, o sea, que fuiste su par. Y tiene pensamientos muy lindos de vos, más allá de que haya tenido que renunciar a la relación que ustedes tenían, ¿sí? Bien, acciones a futuro. Acá lo voy a partir en dos, como siempre hago, para los que se separaron hace poco, que debe ser, no sé, como máximo hasta los tres meses, yo creo, de separación. Después ya creo que empieza el punto sin retorno, donde ya todo empieza a cambiar, ¿sí? Indudablemente el tiempo hace su estrago. Y bueno, de cuatro meses para adelante yo veo una lectura de tiempo. Entonces, para los que se separaron hace poco, hasta los tres meses, podríamos decir, es muy probable que se hablen, que se busquen, que se encuentren y que vuelvan a apostar al amor. Porque me sale la carta del loco, la carta del tres de basto, la templanza. Son todas cartas de ir adelante y volver a apostar en el amor, de llamarse, de encontrarse, de decir, bueno, me tiro a la pileta otra vez, ¿sí? Si ya pasa un tiempo, bastante, yo creo que esta persona te espía en las redes sociales, te va full, sabe todo de vos y está constantemente pensando en el momento que vuelvan a estar juntos, que le encantaría volver a conectar. Muchos van a recibir esa llamada esperada, porque esta carta me indica eso. Pero muchos se van a quedar en el molde, quizás sea la lectura del regreso al próximo mes, porque esta carta me sale invertida. Y me hubiese encantado que salga, de hecho, realmente, porque hablas sobre ir adelante, además de la guerrida, luchando por el amor, por lo que uno siente. Y bueno, salió invertida, así que no es la acción. Así que bueno, un porcentaje sí va a tener comunicación. Quizás aparezcan de manera tranquila con un me gusta, o quizás notes que ya no estás más bloqueada o bloqueada. Pero, bueno, claramente esta persona sintió mucho amor por vos, está súper claro. Pero el camino de la soledad le pega, o el camino de su vida propia ahora sin vos, ¿sí? Creo que es lo que más acorde sería esta lectura. El camino del ermitaño, podés googlear las cartas lo que significan. Siempre investigar un poco la lectura, te da mucho conocimiento. Y bueno, te puede dar data que se me esté pasando a mí ahora, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, vamos a empezar con las 8 zen. Soltar, silencio y vacío. Bueno, vamos a ponerla de este orden. ¿Listo? La carta de soltar me está hablando sobre empezar a separar. Paja de trigo, blanco de negro. Pero es momento de las cosas que no son productivas, que no sirven y que por alguna razón no se da. Porque las cosas se tienen que dar o no. Y si no se da, hay que soltar. ¿Sí? El vacío estaba diciendo, es momento de empezar de nuevo. Es momento de vaciarse de uno mismo, de los malos pensamientos, de los errores. De todo lo que uno fue, la historia que imagino. Es momento de sacarla. Sacar esa historia afuera. Si sos muy celoso, celosa. De manera infundada. Porque, bueno, querés ejercer control sobre la otra persona porque te da inseguridad que esa persona esté con otra. Ahora, yo te digo, cortá con ese pensamiento. Ese pensamiento ya quedó, como dije, antes de la pandemia, del pasado. Ahora, a mirar a futuro, a renovarse. Ya estás vacía. Solo queda llenarte. Solo queda subir. Y la carta del silencio, la luna, como está diciendo, también es lo mismo. No tengas pensamientos que no sean evolutivos. Al contrario, llenate de positivismo. Buscate una nueva cosa que hacer. No sé, cambia. Cambia tu presente. Que es muy probable que esto te ayude también a conectar de una manera muy diferente con esta persona. Si tenés la oportunidad de que regreses. La carta de la cigüeña, para los que se van a encontrar, esta quincena, me está anunciando que es muy probable que sean encuentros super power. Y bueno, la cigüeña habla de un nacimiento, un bebé, un embarazo. Así que, bueno, eso tomarlo vos, es tu decisión. ¿Cómo lo querés tomar? Si como bueno o como malo. Pero el tarot lo está diciendo, como que es muy probable que se vean, salgan muchos embarazos de estas reconciliaciones. Te recuerdo tú, ángel, potestad, camael. Es una potestad super guerrera, así que, no sé qué situación estás pasando ahora, pero ponele garra, ponele empeño. Bueno, se me cayó una carta, la primera. Listo, el ermitaño. No quería irme en el video antes de volver a repetir. El ermitaño es un camino de evolución personal, donde cada uno tenemos que transitar para poder estar a la altura de nuestra alma o llama gemela. Así que, lo recomiendo, que hagan el camino del ermitaño. Capri, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like o seguime en Facebook. Dejame comentarios de qué opinaste de esta lectura, si estás atravesando por esta situación. Me encanta leer, mientras que sean comentarios con buena onda, los dejo en el canal. Te mando un beso enorme, Capri. Y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja. Te dejo mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com Y te espero, ahí podés ingresar cuando quieras. Nos vemos en otro video de Ex Pareja, segunda quincena de septiembre. Hasta luego.